Yo me enamoro con cada palabra y con cada obra, a mi me destrozas Si tu me quieres en tu vida ponme en ella, no voy a pelear ese puesto No voy a pedir que hagas nada, si voy a pedírtelo, no quiero nada A veces amada hay que seguir, como si nada, como si nadie, como si nunca Mereces un amor que te quiera despeinada con demonios en la cama Y desvelada, si tratas de amar, amate a ti, ama a la vida y luego ama a quien te dé la gana No pude enterarme muy bien, que demonios querías, pero sabes lo que yo sí Estoy bien hundido, bien vacío, bien harto, bien roto, bien fracasado, bien cansado Definitivo estoy bien, mmm, 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 estos pies para que los quiero Si tengo alas para volar Y si pudiera inventarte un verbo, yo te cielo, yo te cielo, te cielo Soy un torpe pedazo de humano, amando, amando, y nunca alejándome Pintar cuando te hieran de colores las flores para que nunca, nunca mueran Y quise ahogar mis dolores, pero aprendieron a nadar los malditos en licores Y que me mate el dolor que el amor no ha podido, no quiso matarme Y ya entenderás mi pena por fin cuando te duelan como a mi las venas Odiar con todas las fuerzas, las que el amor nos da Y donde no puedas amar, no te demores, te vas, mmm, 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 mmm Estos pies para que los quiero, si tengo alas para volar Y si pudiera inventarte un verbo, yo te cielo, yo te cielo, te cielo Soy un torpe pedazo de humano, amando, amando, y nunca alejándome Y nunca alejándome Hasta la Vida